...de Pacora, en Cabras, en Caminos de Omar, varias casas fueron literalmente borradas del área. Mucha gente desapareció. 14 en total, decía Sinaprot. Lo peor es que entre los desaparecidos habían niños de solo meses. Por eso las labores de rescate iniciaron desde el mismo viernes y aún continúan. También se inició la recolección de ayuda para los sobrevivientes. Una ardua labor, si se piensa que eran más de 13.000 las personas afectadas y 1.405 los damnificados. Poco a poco comenzaron a aparecer los cuerpos de los desaparecidos. En las labores de rescate participaron no solo las autoridades, sino los familiares de estas víctimas... ...que querían saber dónde estaban sus hijos, sus madres, sus tíos. Familias enteras marcadas por el dolor y el luto. Hasta el día de hoy solo se mantiene desaparecido Maquiel Rodríguez de ocho meses. Ya nueve de las víctimas han sido enterradas. Sinaprot ha reportado que la tragedia dejó oficialmente 16 muertos y un desaparecido. Además de 2.555 casas afectadas y 281 totalmente destruidas. Pero más allá de las cifras que dicen poco, la tragedia jamás podrá olvidarse. Y lamentablemente cada vez que cae el agua, como el miércoles pasado, se recuerda a la tarde del 17 de septiembre. Marta Caballero, Código 4. Cuando salí y ya hemos agarrado un palo, íbamos ahí. Y entonces venía el puente colgante y ahí todo el mundo se agachó para no golpearse. Pues ahí todo el mundo se dispersó. Yo nadé bastante, bastante. O sea, yo no nadé. Yo iba debajo del agua y así, sin ganas de vivir. Y pues yo lo único que le pedí fue perdón a Dios y que viera a propósito de él, que me dejara vivir. Y de repente, en lo más profundo, que ya no daba ni para arriba ni para abajo, ahí algo me agarró y desesperadamente me agarró y me subió. Y ahí yo vi un tronco. Pero me monté en él y seguí. Me agarré una rama y la rama que no aguanté y seguí de nuevo iba arriba abajo. Me agarré de otra y tampoco. Entonces, cuando venía llegando casi por ahí, ahí vine y... Bueno, ahí me agarré la rama y ya la agua estaba un poco más baja y todo. Bueno, yo llegué, yo estaba por San Miguelito y llegué donde mi mamá y... Bueno, y corrí, le dije, mamá, viene la creciente, vámonos de aquí, mamá. No, no, hijo, no. Que no quiero salir de aquí. Y bueno, yo agarré a mi hija y salimos por la parte de atrás. Y cuando llegué, la creciente nos agarró en el centro. Entonces yo agarré la bebé entre los brazos. Y nos agarró, venía la corriente, pues, y tumbó la casa de mi mamá y tumbó la casa de mi tío. Y en eso venía un palo y un palo un tuco. Y mi tío lo agarró, vamos a agarrarnos de aquí para salvarnos. Testimonio de la gente que vivía en carne propia. Esta tragedia, la jovencita, primero, que señalaba que la mano de Dios la salvó. Este segundo testimonio, como la corriente y las fuertes corrientes, pues, arrancaron de su mano al bebé, a su hijo que llevaba en brazos tratando de sobrevivir. Bien, vámonos a otro tema. Para los investigadores criminales hay crímenes en un archivo no cerrado que representan para ellos un reto. Saber cómo pudo llevar a alguien a asesinar a otra persona y dónde se encuentra ese responsable. José Rodríguez y el camarógrafo Francisco Oso nos presenta Muertes en el Misterio. Hay homicidios en Panamá que se han logrado resolver. Pero hay otros que para las autoridades se han convertido en un gran signo de interrogación. Cuando el homicida no dejó rastros de sus macabras acciones, se pierden no sólo las pistas del asesino, sino la información más importante, la identidad de la víctima. Esto es, Muertes en el Misterio. Era la mañana del 5 de noviembre del 2003. Un hallazgo se hace noticia. El cuerpo de una persona fue encontrado flotando en las orillas del río Juan Díaz. Cuando ese señor estaba flotando en el río Juan Díaz, el día 5 de noviembre que se encuentra el cadáver, tenía una varilla en la parte de su espalda. Él estaba amarrado de pies y manos. Estaba amarrado en los pies y en las manos. Además sujetado por una varilla que lo llevó en los primeros minutos de su muerte a las profundidades del río. Todo indicaba que se trataba de una ejecución con signos de tortura. Las autoridades inician las investigaciones. El médico forense nos determinó que estaba en estado de descomposición. Al cadáver solo se le encontró un anillo en su mano derecha. En la sección de retrato hablado de la policía técnica judicial se procede a reconstruir el posible rostro de la víctima. Tomándose como muestra la cabeza del difunto. Como dibujante forense nos encontramos situaciones que en particular en este rostro el sujeto ya estaba en estado de descomposición. Había algunos rasgos que ya estaban bastante desproporcionados. Como por ejemplo, él presentaba la lengua hacia afuera. Hubo que tratar de quitar esa parte. Aunque nadie había salido a reclamar el cadáver encontrado en el río Juan Díaz el 5 de noviembre del 2003. En la división de investigaciones criminales. Expertos hicieron análisis post-morte buscando huellas del victimario. Pero no encontraron nada. Las únicas huellas que se pudieron extraer fueron las del mismo cadáver. Pero luego de compararlas con el banco de huellas de la institución, el sistema no encontró a nadie. El difunto sigue sin ser identificado. Pues no podemos hacerle ADN, ¿no? Porque no sabemos contra quién compararlo. Sin embargo, con las huellas, pues tratamos de identificarlo a través del sistema de archivo nosotros y no aparece. La otra parte entonces es de Interpol, divulgar esta huella a través de Interpol y todas las Interpoles para ver si esa huella aparece en algún país. Y esa persona se encuentra reseñada en alguna policía del mundo y poder entonces nosotros poder identificar a esa persona. Varios rostros fueron puestos a la luz pública en diversos medios. Pero nadie conoce a la víctima. Si no se sabe su identidad, nunca entonces se sabrá quién fue el asesino. No ha habido pistas. Estamos nosotros trabajando. Ya les digo, en el momento que se identifica tenemos un 50-50. Este cuerpo que está aquí, este es un tipo que lo agarraron, lo picaron y lo metieron en un maletín. En el área de Bacamonte. Ese fue el de Bacamonte. Bacamonte. Y del que también se tienen retratos hablados. Tanto ese como el hallado en el río Juan Díaz. Parecen ser crímenes bien planificados. Todo porque aún los rostros no han dado los resultados esperados. Las huellas tampoco. ADN no se les puede practicar. Lo único que falta en este caso es que se investiguen los anillos que tenía el cadáver en su mano derecha. Y así lo hicieron. Identificamos que el anillo era fantasía. La persona encargada de hacerse dictamen se trasladó a algunos boneros. Y investigando llegó al mercado, al barrio chino. Donde específicamente encontró un anillo similar ahí donde lo vendían. Es que aunque los investigadores han hecho todo lo posible para dar con la identidad de la víctima. Y luego la del asesino. Todos los esfuerzos han sido infructuosos. Si usted tiene alguna pista llame ya. Al 212-22-28. Nosotros vamos a mantener reserva de toda información que nos pueda dar para esclarecer este crimen. Con la cámara de Francisco Sosoy, José Rodríguez. Esto es Código 4. Este es nuestro primer paquete de quejas. Y lo iniciamos con Rodolfo Barrios. Quien se encuentra en estos momentos en Veracruz. Adelante Rodolfo. Así es, Luis. Buenas tardes, estimado televidente. Nos encontramos aquí en Veracruz. En donde encontramos una queda comunitaria muy interesante. Que surge a raíz, precisamente, de las inundaciones que se han dado en estos días. Con nosotros se encuentra la profesora Iris de Rodríguez, ¿no? Profesora, esto para que nos explique un poquito qué es lo que está sucediendo aquí. Sí, muy buenas tardes. En nombre de la comunidad del Palmar de Cogedimiento de Veracruz, le solicitamos el apoyo encarecidamente a nuestro nuevo ministro de Obras Públicas. Ya que con el gobierno anterior se inició una obra para...